La lluvia de la vida de medio soñada Pero llamo sobre la mañana Y a dosis bajan las pruebas Y al coche no Y a dosis que se bajan las pasas Y volando un suelo Y a dosis que se bajan 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.